Y proyectos productivos en comunidades pesqueras buscan bajar la presión a la vaquita marina y generar mejores condiciones de vida para familias de Baja California y Sonora. Una nueva entrega del trabajo de Ernesto Méndez que comenzamos la semana pasada. A pesar de que se navega por aguas turbulentas en el hábitat de la vaquita marina, ya se impulsan los primeros proyectos productivos en las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California con un sello en el que se trabaja de vaquita friendly o amigable con la vaquita. El objetivo es bajar la presión al mamífero marino en mayor peligro del mundo y generar mejores condiciones de vida para las familias de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora. Ayudar a un sector formal sumamente golpeado por el embargo que pesa sobre la región desde 2018 y que cerró el mercado de Estados Unidos a todas las pesquerías, principalmente la curvina golfina, sierra y camarón. Se gana menos porque realmente como estamos trabajando con artes prohibidas, el mismo comprador de ahí se agarra para bajar los precios. 60, 70% de nuestra producción era para Estados Unidos. Los esbozos de estos primeros intentos por generar recursos económicos se realizan dentro de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Ubicada en el noroeste del país, que abarca territorio tanto en el estado de Baja California como en el estado de Sonora. La parte marina es la superficie principal del área. Son casi un millón de hectáreas en total del colígono, de las cuales más de la mitad es zona marina y tenemos la parte del refugio de Vaquita Marina y más recientemente el colígono de Zona Tolerancia Cero. Las artesanas del Alto Golfo son un grupo de entusiastas mujeres que trabajan con piel y escamas de pescado. Ahorita estamos trabajando con piel de aquí de la región, que es con piel de curvina, con piel de curvina y con piel de chano. Una materia prima que antes era desecho y terminaba tirada en la playa. Así es, ayudamos al medio ambiente y pues también es una entradita de dinero que nos da a las familias. La piel debidamente desodorizada y curtida ahora se convierte en carteras, bolsas, cinturones, gorras y tenis. Mientras que las escamas, también con tratamiento, terminan transformadas en aretes, collares y llaveros. Antes de esto, pues esto iba a la basura. Esto iba a la basura. Entonces, lo que antes era basura, ahora para nosotros es dinero. Otro proyecto encabezado por mujeres es la pesca sustentable con anzuelo y el sacrificio de curvina golfina con la técnica japonesa del Ikehime, evitando que muera por asfixia. Llevando a cabo la técnica Ikehime, que es una técnica donde el pez muere instantáneamente, no tiene tanto estrés, por lo tanto su sabor es diferente. La idea es procesar la curvina golfina y ofrecer al mercado un producto con valor agregado que se cotiza tres veces por arriba de su precio normal. Nos estamos basando más que en el volumen, en la calidad del producto, para que tenga un mayor valor. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está consciente que el éxito de estos proyectos no depende solamente de la inyección de recursos públicos, sino también de la creación de un sello colectivo, como el que se tiene en Calakmul, que ampare la trazabilidad y certifique que detrás de los productos hay procesos sustentables. Un sello libre de vaquita marina. Que esa historia de conservación y de esfuerzo la pueda ver el consumidor en la etiqueta y en conocer el producto y su origen. En la siguiente entrega, pescadores organizados reciben apoyos para participar en el monitoreo acústico de la vaquita, que junto con el crucero de observación, arrojará una nueva estimación sobre el número de ejemplares que quedan de este mamífero marino único en el planeta. En la cámara, René Patraca para Imagen, Ernesto Méndez. En la cámara, René Patraca para Imagen, Ernesto Méndez.